Ah, good evening, sorry for the delay. How are you? Good evening, teacher. Hello, good evening. Hello, hello. Lo siento, tenía unos problemas con Zoom, por eso me tardé en entrar. Ok, vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer, vamos a reforzar un poquito lo de las questions y vamos a, además de ver, de reforzar las preguntas, las yes no questions, vamos a reforzar también las double H questions. Bueno, vamos a ver, porque ese tema no lo vimos ayer. Así que no sé si tienen preguntas de algún ejercicio que le haya dado problema en la plataforma, si han logrado avanzar. Yo, teacher, tengo una pregunta, yo estaba haciendo el 1.10 y ya es de complementar. Llegada en el último, dice, escriben dos puntos y está el espacio de lo que hace falta. Y luego dice, nice to meet YouTube. Entonces ahí sí no entiendo qué es lo que falta o qué es lo que tengo que poner. El 1.10. Ajá. It es cierto. También, vaya, ahorita vamos. Yo puse it, así me salió bien, pero no lo entendí porque it. Ok. A ver. Bien, vamos con la tendencia. Adriana, Beatriz. Adriana, Beatriz. No, here. Present. Ah, ok. Present. Ok. Ana Ruth. Present. Ok. Blanca Esmeralda. Present teacher. Present teacher. Ok. Brian, Alexis. Present teacher. Ok, Brian. Christian. Present. Excellent. Douglas. Douglas. Omar. Julia. Present. Ok. Karen. Abigail. Katherine. Ivonne. Present. Present. Ah, Karen. Katherine Yvonne Present Ok Katherine Abigail Present No Karen Abigail No No está Karen Abigail No Presente Ah, ok Lizeth Ivania Present Usted Está con el nombre Wendy Diagreda Lizeth No No Lizeth Ivania Vázquez Alemán Sí Vázquez Alemán Present Teacher I'll be back Yeah Welcome back Mayerly I am here Ok Maria Araceli Araceli Miguel Present Okay Mirna Present Teacher Great Nubia Nubia Rosalía Rosalía del Carmen Samuel Eduardo Sandra Beatriz Presente Excelente Susana Jimena Presente Ok Ubaldo Antonio Violeta Elizabeth Present Miss Ok Wendy Lizeth Hoy siguen Hoy sí Ese es mi nombre Zuleyma Carolina Present Ok And Zulma Janet Good evening Present Excellent Muy bien Bien Me decían Que tenían Pregunta Con el 1.10 Vamos a revisarlo Excuse me Are you Steven Carson No Respuesta I'm No Is Not No Is Is Not No I'm Not No I'm No I'm Not Correct No I'm Not O La forma Larga No I'm Not Ajá Cualquiera De las dos Está correcta Tengan Cuidado De cuando Usen El Ay ¿Cómo se llama esta cosita? El apóstrofe Apóstrofe Ajá Este Que sea esa Y no la tilde Porque si no se los va a tomar mal Ok Luego dice La number two My name Is 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 Ok Is David Medina Steven Is 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 Over there Are 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 you Are you Are you Steven Carson And Hi I am I'm I I am I am I am Nicole Johnson And Number six Steven It's 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 It is Es Un placer It's It's Nice To meet You Oh It is It is Nice To meet You Sí Hoy sí Yes It is It is Nice To meet You Y por lo general Nosotros solo decimos Nice To meet You Y nos Comemos El It is Esta es Como una Forma Más Más Educada De responder It is Nice To meet You Or It's A Pleasure To Meet You Como las Que Estaban Muy Bien Ok No sé Si Tienen Alguna Otra Consulta Con respecto A los Ejercicios La Parte De Los Numbers No La Vamos A Ver Porque Si No No Vamos A Alcanzar A ver Los Temas De La Segunda Sección Así 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 Espero Que Sigan Avanzando En La Plata Forma Y Tienen Acá Los Ejercicios En Referencia A Los Numbers Que Son Es Como Un Dictado ¿Verdad? Para Con Números Así Que Eso Les Queda Para Que Ustedes Lo Hagan Ok Vamos Entonces A Ver Lo De Las Bueno Vamos A Reforzar Lo De Las Questions ¿Cómo Van Avanzando Con La Plata Forma Hoy Si Ya Ya La Hallaron Si Ahorita Si Ya Si Si Vaya Muy Bien El Día De Ayer Estábamos Viendo Preguntas Utilizando El Verbal To Be Las Preguntas Que Vimos El Día De Ayer Se Laman Yes No Questions O Preguntas Cerradas Ok En Las Yes No Questions Las Únicas Posibles Respuestas Son Yes O No Por eso Se llaman De De Esa Manera Entonces Usted Solo Puede Contestar Con Yes O Con No Y Dijimos Que Este Tipo De Estas Preguntas Solo Utilizan El Verb To Be Ok No Utilizan Otro Otro Verbo Adicional Entonces Aquí Tenemos También Más Ejemplos Y Estuvimos Haciendo Oraciones De Positive Statements Negative Statements And Questions ¿Verdad? Estuvimos Haciendo Ejemplos El Día De Ayer Lo Que Ya No Logramos A Practicar Son Las Answers Como Usted Va Contestar A Una Yes No Question Entonces Como Le Decía Puede Contestar Con Yes O Con No Usted Solamente Tiene Esas Dos Opciones De Respuesta Por Ejemplo Am I A Doctor Yes You Are No You Are Not O La Forma Contractada ¿Verdad? Yes Bueno En el Caso De La Positiva No Se Contracta Pero La Negativa Si No You Aren't Ok Y Si Se Fijan En La Respuesta Va A Utilizar El Mismo Verb To Be Que Bueno En El Caso De I Am I A Doctor Entonces Ahí Obviamente Este Si Usted Le Está Haciendo La Pregunta A Alguien Más No Puede Contestar A Persona En Primera Persona Porque Está Preguntando Acerca De Usted Entonces Ahí Si Cambia Pero Para Las Demás Por Ejemplo Is He From England Entonces Aquí Para Nuestra Respuesta Siempre Vamos A Mantener El Mismo Pronombre Y El Mismo Verbo Entonces Yes He Is Entonces Por Ejemplo Yo No Podría Contestar Yes She Is O Yes He Are Sino Que Siempre Voy A Usar Si En La Pregunta Está Is Yo voy A contestar Con Is Si En La Pregunta Está Por ejemplo Is She Busy Entonces Yo voy A contestar Con She Y Con Is Entonces Con Las Mismas Que Me Dan Solamente En El Caso De La Primera Persona Es Que Varía Pero Después Are We Ready Yes We Are No We Are Not Are You Hungry No We Are Not I Sorry Ok No Se Si Esta Clara Esta Parte Teacher Yes What Is The Difference And You And You Are Correct And You Are Hungry Porque Miro Que En You Are Correct Se Puede Es Yes I Am Solo Es Y El Otro Es Yes We Are Este Se Recuerdan Que Vimos Singulares Y Plurales El Primero Es Singular Are You Correct Ok Es En Singular Y La Respuesta Por Eso Dice Yes I Am Porque Está Hablando De Singular En El Segundo Es Are You Hungry Plural Ustedes En El Primero Es Estás Tú Y En El Segundo Es Están Ustedes Entonces Uno Es Singular Y El Otro Es Plural ¿Cómo Va Saber Usted Cuando Es Singular Y Cuando Es Plural Por Lo General Es El Contexto El Contexto Le Dice Si Está Hablando Solamente De Una Persona O Si Está Hablando De Varias Personas Entonces Solamente Tiene Que Cerciorarse De Si Es Singular O Plural Ok Esa Sería La La Diferencia Muy Bien Entonces Ahí Está Digamos La Respuesta Aquí Tenemos Varios Ejemplos Entonces Por Ejemplo Are We Ready Are You Ready Is She Ready Ok Are They The Same Is It A Cat Ok Is He Busy Is He From England Ok Aquí Están Algunos Ejemplos Y Aquí Está También Lo Que Habíamos Visto De El Positive Statement Y El Negative Statement Entonces Esto Es Prácticamente Como Un Review De Lo Que Vimos Ayer No Sé Si Hay Duda De 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 Esta Parte De Just No Questions Feature A mí Lo único Que se me Dificulta Un poquito Es a la hora De Formular La Pregunta Porque Ayer Eso Es lo Que Me Pasaba De Que ¿Cuándo Comienza El Verbo A la Hora De Formular Una Pregunta Ahí Es donde Yo Me Trabo Un Poquito Para Poner Por Ejemplo Si va A ser He She Are Y Luego El Verbo Para Preguntar El Primero En las Preguntas Siempre Va Iniciar Con El Verbo Siempre Am Are Is Is Are Siempre Va Iniciar Con El Verbo Va Depender De ¿De qué? A ver Si Me Ayudan Los Demás ¿De qué Va Depender El Verbo O ¿Cómo Voy A Saber Que Verbo Voy A Utilizar? De La Persona El Sujeto El Sujeto O Del Pronombre Que Voy A Utilizar Entonces Si Yo Voy A Utilizar He She Or It Sé Que Debo Usar El Verbo Is Entonces Si Yo Voy A Preguntarle Algo A Una Mujer A Un Hombre O Voy A Preguntar Algo Acerca De Un Objeto O Un Animal Voy A Usar Is Si Yo Voy A Preguntar En Plurales Como We You They Y El Segunda Persona De Tú Are You Entonces Ahí Sé Que Vamos A Usar Are Entonces Dependiendo Del 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 Sujeto A Quien Usted Le Vaya Preguntar Así Va A Ser El Verbo Con El Que Va Iniciar Esto Es Más O sea Tienen Que Practicar Ayer Hicimos Solo Un Ejemplo Pero Usted Tienen Que Tienen Que Hacer Más Ejemplos Unos Cinco Ejemplos De Cada Uno Para Que Vayan Practicando Yes Solo Una Pregunta Sobre La Short Answer Are You Hungry Sería Yes We Are Si Porque Es Plural Están Ustedes Hambrientos Y En Ese Caso Como Diferenciaríamos Si Es Singular O Plural Es Lo Que Les Decía Lo Que Le Decía Ubaldo Que Va Depender Del Contexto Aquí Como Solamente Es Una Oración No Es Difícil Identificarlo Pero Ya En Una Conversación O En Una Lectura Entonces El Contexto O Sea Las Demás Oraciones Lo Previo Que La Información Previa Que Que Se Tenga O La Continuidad De Una Conversación Nos Va A Decir Si Está Hablando De Una Persona O De Varias Entonces Sería El Contexto En Este Caso Para Diferenciar Ok Gracias Ok Muy Bien Entonces Veamos Ahora Las Double H Questions Questions Bien Las Double H Questions La Diferencia Es Bueno Aparte De Que Usamos Palabras Que Inician En Su Mayoría Con W H Double H Estas Nos Sirven Para Preguntar Por Información To Ask For Information O sea Que Un Simple Yes Or No No Es Suficiente Sino Que Usted Necesita Una Explicación O Necesita Más Información Adicional O sea No Se Cubre Con Un Yes Or No Entonces Esas Serían Como Las Preguntas Abiertas Entonces Usted No Controla La Respuesta O No Puede Predicir Cuál Es La Respuesta Porque Puede Responder Cualquier Cosa Entonces Es Una Pregunta Abierta Las Double H Questions Bueno Las Más Utilizadas Porque Hay Algunas Otras Son Q Where When Why What And How Ok Y aquí Está Su Significado El Significado De Cada Uno O Cuando Lo Van A Utilizar Entonces Por Ejemplo Who Lo Vamos A Utilizar Para Personas Cuando Preguntamos Sobre Personas Where Para Lugares Entonces Para Preguntar Ubicaciones Lugares When Para Tiempo Ocasión O Momento Ok When When Is Your Birthday Ok Why Para Razón O Motivo What Para Algo Específico En How Para La Forma O La Manera De Hacer Algo Por Ejemplo How Are You Ok Como Sería La La Manera En La Que Está How Are You Ok Entonces Vaya Hagamos Two Examples Dos Ejemplos Utilizando Double H Questions Double H Words Vaya Tenemos Aquí Por Ejemplo Who Is The Boy When Is The Party What Is On The Table Why Are You Late Where Is Your Book Which Este por ejemplo No aparecía En las anteriores Tenemos Which Esto es cuando Tenemos Opciones Pueden elegir Entre esto O aquello Which Is Your Apple Which Is Your Favorite Color Ok Entonces Aquí Tenemos Algunos Ejemplos Cómo Vamos Cómo Va A Hacer La Estructura De Estas Oraciones A ver Recuerda ¿Quién Recuerda Cuál Era la Estructura De Las Yes No Questions Cómo Iban Las Yes No Questions Qué Partes Llevaban Con Qué Iniciábamos Con El Verbo Con El Verbo To Be Verbo To Be Luego Poníamos ¿Y qué? El Nombre El Subject O Prana Muy Bien Y Terminábamos Con El Complement ¿Verdad? Entonces Para El Caso De Las Doble H Questions Van a Tener Una Estructura Similar Con La Diferencia Que Vamos A Añadir La Doble H Word Al Principio Entonces Iniciamos Con La Doble H Word Luego Iríamos Con El Verb To Be Luego El Subject Y The Complement Entonces Lo único Que varía Es que Vamos A agregar Una Doble H Word Yes También Aquí Por ejemplo En Where Is Your Book Aquí También Está Utilizando Un Possessive Mire Un Possessive Which Is Your Apple También Está Utilizando Possessives Entonces Recuerde Que Los Possessives También Pueden Sustituir Al Subject ¿Verdad? Ok It's Clear Or Do You Have Questions Muy Bien Entonces Hagamos Los Ejemplos Empieza A Escribir Los Ejemplos Two Examples Con Two Double H Words Different Different Double H Words Are You Typing Are You Thinking Are You Where Is My Bath Ok Suleyma Thank You Wendy One Example Wendy Perdón Que ando En el Cuafón Ok Podría Ser Why For Me Why Y El Verb To Be Se Comió El Verb To Be Me Lo Comí Why I Am For Me No Why No Que 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 Preguntar Por Que Porque Porque A mí Pregunto A mí Ah Ok Why Sería Why To Me Why To Me Pero En este Caso Si No Aplica Porque No Utilizamos El Verb To Be Sería Why You Ask Me O Why Me En este Caso No Aplica Ajá Thinking Another Example Ok Who Is She When Is Your Birthday Who Is Your Teacher Where Is The Church Where Are You From When Is The Class What Is Your House What Is Your Favorite Color Ok Don't Forget The Question Mark Where Is When Where Is The Class Where Is The Class Ok Yes Wendy Thank You Where Are You Ok Who Is Your Best Friend Si No No Sirve El Teclado Entonces No No Se Lo Puedo Así Si Una Es What Is Your Favorite Color Y La Otra Is Where Where Is My Pencil Where Is My Pencil Ok Yes Why Is Not In The House Which Is Your Car Don't Forget The Question Mark Where Where Que Where Is My Shoes Shoes Is Plural Adriana Entonces Para Plurales Usamos Where Are My Shoes Who Is Your Sister Ok Where Is The Stadium The Question Mark Ubaldo Where Where Is Your House Ok What Is Your Name Yes Ok Muy Bien Questions Or We Can Move On Vimos Pregunta Duda La Última Teacher Que No Teníamos Que Pregunto Yo Dígame Which Which Que Significa Cuando Tiene Opciones Cuando Tiene Dónde Escoger Which Do You Prefer An Apple Or A Banana Ok Cuando Tiene Opciones Ajá Cuando Tiene Opciones Ok Ok When 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 Come Home When Are Bueno Bueno En Este Caso Wendy Estamos Usando Come Que Sería Otro Verbo Y No Me Estaba Usando El Verb To Be Where Is Your Favorite Animal Where Is Your School Where Is My Address Book Ok Ok I Think It's Clear Or Sure Yes Y We Podría We Podría With Our Place Or Is Our Place Or Sleeping Podría Caber Ahí ¿A Dónde? Where We Are Place Or Sleeping No Porque Play Or Sleep Son Verbos Adicionales Al Verb To Be Entonces Ahorita No Estamos Usando Otro Verbo Solamente El Verbo To Be Ok When Is The Soccer Play When Is The Soccer Play Ok Muy Bien Vamos Entonces Who Is Your Sister The Question Mark Don't Forget The Question Mark En La Plata Forma Si No Puedes Question Mark Malo La Teacher Se Los Perdonan Pero La Plata Forma No Muy Bien Entonces Veamos El Siguiente Tema Vamos A Ver Vocabulary Sorry Ya Sería Parte De La Section Two Recuerden Practicar Lo De Los Numbers Que No Lo Vamos A Poder Practicar Aquí En La Clase Porque También Les Hubiera Hecho Un Dictado Yes It's It's My Internet Why Why Do You Study Brian Esa Todavía No La Estamos Viendo Esa Estructura Todavía No Hemos Visto Auxiliar Auxiliary Do Porque Me Está Usando Study Que Es Otro Verbo Sino Que Ahorita Estamos Enfocándonos Con Verb To Be Which Is Your Dog Ok Yes Wendy Ahí Aplica Sol Que Which You Have A Double H Which Is Your Dog Where Is The Brand How Old Is He Hey Excellent Nubia Yes How Old Is He Ok Great I Am Happy It's A Better Day Today It's A Better Day Muy Bien Tenemos Entonces Vocabulary What Is In Your Bad Aquí Tenemos Algunas Cosas Que We Don't Use It Anymore For Example You Don't Carry An Address Book Anymore Because All Your Numbers Or Your Contacts Are In Your Cell Phone Well Nowadays We Don't Use A Cell Phone We Use Most Of Us Use A Smartphone Smartphone Which Is Different Because Cellphones Don't Have Internet Access But Smartphone Yes Okay We Also Camera We Don't Carry A Camera At Least You Work For The News Or If You Are A Photographer But Usually We Take Photos With Our Smartphone But We Still Carry Keys Okay Keys Yes Wallet Yes Well I Hope Wallet Hairbrush Hairbrush Okay A CD Player No Anymore Right We Don't Carry A CD Player And Probably Only A Man Before No Yeah Most Of You In YouTube Music Or What is On Las Otras Plataformas De Musica Todas Las Otras Plataformas De Musica But A CD Player Not Anymore Okay All The Music On Your Smartphone Sunglasses Okay Bad Además Del Vocabulary Vamos A A A Prender Well Tell me What else Do you have In your Bag What else Do you have In your Bag A Cellphone In my Bag A Smartphone Makeup Makeup Yes Waldo My wallet Your wallet But What else De las cosas Que no Mencionamos What else Makeup Yes Money Money My My Pencil Pencil Or Pen Earphones My Books My Documents Okay ID This My Documents Okay Makeup ID My Squeeze Squeeze A Bottle Okay Bottle Of Water Okay My Cane Repeat My Case 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 Thank you Okay Okay Document Document ID ID Well ID If you are Talking about For example Doe Is your ID 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 Or Credit Cards Which one Wendy Wipe Money Wipe COVID Alcohol My iPhone Okay But Alcohol This One No 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 Creo Que Le Quepa Todo Eso Alcohol Gel Okay Alcohol Gel Okay Hand Sanitizer Okay Okay Muy bien This One All right Waldo No Hasta Mañana Tomorrow Tomorrow Muy bien Ahora Igual Vamos a hablar Acerca De Luz Bueno Tenemos Acá Algunas Algunos Algunas Palabras Más Por ejemplo Things in the Classroom Okay Board Or A white Board Okay La pizarra A white Board Book Bag Or School Bag Or Backpack Okay Cualquiera De las Tres Formas Cassette Player CD Player Chair Okay En donde Nos Sentamos Chair Cloth Okay To Watch The Time Clock Desk Okay El de La Teacher Dictionary We Don't Use It Anymore Door Map Pen Pen Pencil Table Wall Waste Basket And Window Okay Some 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 These Are Things Small Things But Some Others Are Things That Surround In The Classroom That Are Surround Que Pueden Alrededor Por Ejemplo The Walls Okay The Wall The Window Okay You Can Not Put A Window Inside Your Back Okay Algunas Entonces Son Que Podemos Encontrar En El Ambiente In The Classroom And Some Others That You Can Carry Like Pen Pencil A Map Okay Questions About Vocabulary We Have Encyclopedia Notebook English Book Eraser Pregunta De Algún Significado Que No Sepa Alguna Palabra Waste Basket Waste Basket Es Basurero Waste Basket No More Te Dicen Una Pregunta Ahí Donde Dice Articles Que Dicen Más O Al Sonde Y Más Conson Al Sonde No Se Si No Entiendo No 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 Entiendo Ah Yes El Cuando Vamos A Utilizar Es Esta Parte De Complete Complete Sentences Yes Ok Cuando Vamos a Utilizar A Or An Ok Esto Lo Vamos a Utilizar Cuando Estamos Hablando De Singular Cuando Estamos Hablando De Un Objeto Cuando It's Only One Ok Entonces En lugar De Decir One Decimos A Ok A Lo Vamos A Utilizar Cuando El Objeto Empiece Con Consonante Con Consonante Y An Lo Vamos A Utilizar Aquí Está Cuando Empiece Con Bowel O Un Bowel Sound Porque Hay Algunas Letras En Inglés Que Suenan Como Vocal Aunque No Son Vocal Entonces Pero Algunas Veces Suenan Como Vocal Y Entonces Por ejemplo En la Primera This Is A Book A Book Number Two This Is An Eraser An Eraser Correct Number Three This Is English Book This Is Meta Book A O An English Book An An English Book Number Four English Book The This Is A Dictionary This Is An Dictionary Number Five This Is A Notebook And Number Six This An Ciclopedia An Ciclopedia Ok Entonces Recuerde Que Este Solo Va a A A cuando sea one object, cuando es singular. Si ya está hablando de dos o más ya no puede utilizar a o an y esto nos va a servir para el siguiente tema bueno aquí tenemos más objetos, more objects vamos a ver, aquí está el uso de this and this solo revisemos los objetos ok, we have address, briefcase, clock, key, newspaper, purse, stamp, television, and ticket y dice que, bueno el ejercicio dice que hay que hacer los plurales como vamos a cambiar estas en plural hay algunas que solamente tenemos que añadir es pero algunas veces debemos añadir es para formar plurales por ejemplo address como sería, no puedo solamente añadir otra s porque no puedo tener three consonants together so I need to add e s ok, brief addresses ok, what about briefcase briefcases briefcases burlas si estampas estampes estampas 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 clock clocks clocks keys 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 televisión 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 newspapers 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 tickets 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 ok teacher y como vamos a ver cuando cuando son en terminación y es y solamente es hay alguna regla o es como por como aprenderlo que por lo general no existe como una regla por lo general cuando termina en este porque no puedo añadir otra s a la par de la s entonces si la palabra termina en s i need to add es y y recuerde también que hay algunos plurales que son irregulares no no formamos el plural solamente agregando es sino que hay algunos plurales por ejemplo fish no podemos decir fishes fish es el mismo en singular y en plural o por ejemplo mujeres cuál sería el plural de mujeres es woman 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 well para para que se acuerden por ejemplo spider-man ant-man ok singular y en plural es y ok en el caso de woman en singular así como men woman en singular y plural women ok women de plural ok entonces hay algunas excepciones que no solamente vamos a añadirla es pero eso lo van a ir aprendiendo with the time hoy sí ok thank you vamos al al uso de this and this ok siempre vamos a utilizar estos son demonstrative pronouns entonces son pronombres demostrativos para decir este es this is myself ok and this is my husband this is my computer ok entonces para eh especificar o mostrar ciertos objetos pero solamente eh estos en estos casos serían para objetos que tenemos cerca near near of us entonces por lo general si los podemos tocar ellos eh vamos a eh vamos a decir que están cerca si ya no los podemos tocar y está por allá ya no aplican estos demostrativos pronouns sino que son otros y tenemos el primero que sería this para singular cuando tenemos one object this is a camera this is a camera y tenemos this ok que es para plural cuando tenemos dos o más objetos entonces entonces por ejemplo como siempre me preguntan como voy a diferenciar porque suenan casi igual verdad como voy a diferenciar se escriben diferente pero suenan bien parecido entonces cuando es this este que sería es una pronunciación más corta ok this 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 y esta es una pronunciación más larga these ok these are cameras y aquí sería this this is a camera this is a camera this is a camera this is short and this is long ok esa sería la diferencia uno para singular y otro para plural entonces ah preguntas hasta ahorita porque vamos a ver la aplicación con las questions yo sé que es un montón de información pero como les decía en la primera semana es donde tenemos que cubrir la mayor cantidad de de material después lo vamos a ir reforzando pero para que puedan avanzar en los ejercicios questions no entonces veamos las preguntas ok what is o what's this ok y tenemos la respuesta y tenemos la respuesta it is o it's an earring como es singular y como la palabra empieza con vocal um si fuera con cámara por ejemplo ok ahí no necesito ok it's a camera luego tenemos what are these ok they're earrings o they are earrings plural ok porque tenemos to to ok veamos entonces veamos los examples y y y y y mas y m y r y What are these their keys? What's this? It's a CD player. Number three. Christian. ¿Cómo me quedaría la pregunta, Christian? What is this? ¿Seguro? ¿Singular o plural? It's plural. It's plural. Entonces, ¿el verbo para plurals? What are these? What are these? ¿Y la respuesta, Katherine Funes? Serían vago. No, es que no veo muy bien. Ok, ayúdenle, Lizette. Sería It's a Repeat. It's a It's a Dijimos que era plural. ¿Cómo vamos a responder para plural? What else? What else? It's They 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 are They are ¿Qué serán? Vag Vags They They are Vags They are Ok, Oh, They are Vags Ok, Yes Yes Four Yes What Can you Violeta What It's Is Relo What Is Relo This What Is This Porque estamos preguntando ¿Qué es? ¿No? Porque si no, me estaría dando ya la respuesta. What Is This Ok, ahora la respuesta, Ana Ruth. It's a clock. It's a Well, clock Son los que ponemos on the wall Y estos se llaman watch. It's a watch. No me acordaba. But yes. Ok, number five, ya casi terminamos. Five and six. Number five, Rosalía. What Is This And the answer, Zulma. It's 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 A Cellphone It's a Cellphone Correct. It's A Cellphone. It's It's A Cellphone And the last one Julia Julia Sería What Are This Different Y la respuesta, Brian Did it's Did it's No. They They Or It's They're cuál verbo utilizó en la pregunta escuchó repítale la pregunta what are these what are these what are these they 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 are they are they are this they are sunglasses they are sunglasses ok dígame y aquí no aplica what is this porque está cerca en el número 6 en 6 podríamos aplicarlo ahí lo que pasa es que como son lentes es plural entonces por eso what are they o what are these yes cualquier what are what are these yes what are these aquí estamos hablando del objeto o que lo tengo cerca de los cualquiera de los dos pero sí como estamos practicando this and these yes what are these o what are they ok thank you cualquiera de los dos muy bien solo déjeme ver la tendencia douglas maria araceli nubia yes presente rosalia yes ok samuel eduardo en zulma sí verdad por ahí creo que la vi presente ok muy bien that will be all for this week recuerde que la próxima semana tendríamos vacaciones from monday to friday we don't have classes aproveche para avanzar en la plataforma voy a preguntar hasta qué día tienen para trabajar en la plataforma pero traten de avanzar lo más posible el fin de semana así se quedan relax on vacations ok so see you until april april yes bye bye see you enjoy your bye 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 cuídense bien que disfruten good night good night teacher good night bye good night teacher good night good night get rest bye 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 Adiós.